marcador oficial primero el 12 soy de suerte segundo el 3 iron boy tercero el 4 firefighter cuarto el 8 solitario cat quinto el 6 we will be in sexto el 10 luchador top el ganador soy de suerte fue criado en el alas avanti estud las casuarinas el cuidador claudio galli yo que dije el anónimo parma la carrera fue ganada por medio cuerpo del segundo al tercero un cuerpo y el tiempo empleado fue de un minuto 6 segundos 15 centésimas largaron la octava prueba del programa sobre la distancia de 1.100 metros rápidamente trata de hacer la delantera por lado exterior de la pista el competidor número 2 muy cerca ha quedado del 6 muy cerca el 8 más abierto al 10 en busca de los puestos de vanguardia por dentro ha quedado del 1 a 4 cuerpos viene avanzando el número 3 a medio cuerpo es el 7 muy cerca el 5 muy cerca lo hace el competidor número 4 están ya en la demarcación de los 800 metros hay lucha en la vanguardia por dentro del 2 por fuera lo hace el competidor número 6 más abierto viene avanzando el 10 el 8 a 4 cuerpos queda el número 1 a medio cuerpo este lo hace el 5 a 2 cuerpos y medio puede coger el 4 por dentro viene avanzando el competidor número 7 están ya en la demarcación de los 500 metros continúa la lucha en la vanguardia el 8 por la hostia de la cancha con leves ventajas sobre el 10 muy cerca el 6 por dentro el 2 ingresan a la recta principal 400 metros finales continúa la lucha en la vanguardia 6 8 y 10 disfrutan la primera ubicación por dentro del 2 más atrás mil avanzando el competidor número 3 muy cerca los en el 4 el 5 el 7 el 1 más atrás mil avanzando el 11 muy cerca los en competidor número 9 150 metros finales y el 8 pasa a comandar la carrera estirando leve ventaja sobre el 6 entra muy fuerte el 4 y el 12 por la hostia de la cancha muy cerca el 3 más atrás el 10 50 metros finales continúa la lucha en la vanguardia el 12 por fuera en lucha con el 3 van a cruzar el disco 12 y 3 disputan el primer puesto del marcador el 2 y el 16 por lo que no te cuento el 24 por lo que no te cuento al menos mía el 12 por lo que no te cuento el 4 y пров валРan a cruzar el 24 por la hora en el 2 un 30 por el 4 y en el 2 más atrás el 24 por lo que no te cuento el 48 por lo que no te cuento el 24 por lo que no te cuento el 8 de Dividendos por el 12 a ganador, 11 con 30 a segundo, 3 con 5, a tercero 2 con 25, por el 3 a segundo, 3 con 10, a tercero 2 pesos, por el 4 a tercero 2 con 60, exacta 12, 3, 242 pesos, imperfecta 3, 12, 115 con 50, cuatrifecta 12, 3, 4, 8, 21.897 pesos con 35 centavos, la apuesta doble 2, 12, 27 con 90, triplo 3, 8, 12, 1.041 pesos con 70.